Ja, 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 vámonos mis jugaces Y esto va, para todas las mujeres que se portan mal Y pasa lo que pasa Estoy con otra en la cama Se ve tan linda en pijamas Se me antojó ser infiel Con tequilas en la panza Disfrutaré mi venganza En este cuarto de hotel Ella será mi trofeo Que más da si soy feo Eso no me detendrá Le voy a tapar la boca Porque si la vuelvo loca Seguro lo expresará Estoy con otra en la cama No sé ni cómo se llama Porque no le pregunté Pero de hoy en adelante Le pongo el nombre de amante Anoche, anoche la bauticé Estoy con otra en la cama Y vaya que es una dama Mucho más buena que tú Están de moda los cuernos En los noviazgos modernos Ya te copié Esa virtud Ja, ja, ja No te lo voy, Paquito Cántale como tú sabes, José Alfredo Ella será mi trofeo Y qué más da si soy feo Eso no me detendrá Le voy a tapar la boca Porque si la vuelvo loca Seguro lo expresará Estoy con otra en la cama No sé ni cómo se llama Porque no le pregunté Pero de hoy en adelante Le pongo el nombre de amante Anoche, anoche la bauticé Estoy con otra en la cama Y vaya que es una dama Más refinada que tú Están de moda los cuernos En los noviazgos modernos Ya te copié Esa virtud de hoy en adelante No sé ni cómo No sé ni cómo No sé ni cómo